Voy a tratar de limpiar el tom de esta batería que se escucha contaminado por otros cuerpos y resonancias. El ecodinámico de la Digico cuenta con dos funciones, over y under. Primero localizo la zona donde me molesta la resonancia y la quito. Ahora abro el dinámico y selecciono la opción de under. Esto hará que la ecualización se mantenga como la hice siempre y cuando la señal no supere el threshold. Ahora voy a devolver un poco el grave del tom, busco la ecualización que deseo y luego prendo el dinámico y ubico el threshold donde solo se active cuando el tom supere el umbral con la opción de over. Lo demás es auditivo. Les dejo la comparación entre prendido y apagado. Casi el sonido no cambia, pero lo que sí cambió es que ahora suena mucho más limpio. Ese era el objetivo para demostrar que podemos limpiar la señal y no modificar su sonido. O sí, es solo un ejemplo simple y rápido.